Música Los niños de la escuela de verano visitan El Ayuntamiento La escuela de verano que organiza cada año La Asociación Palmeña Guadalquivir Ha cerrado su curso estival Un tiempo en el que los niños y niñas Se han optado A este servicio Y han podido aprender divirtiéndose Además de obtener Tres comidas saludables al día Desayuno, almuerzo Y merienda Recordemos que esta escuela de verano está destinada A familias en situación de vulnerabilidad Y que además de aprender fugando Se dota a los niños de estas Tres comidas ayudando A las familias con difícil Situación económica Los niños y niñas de la escuela de verano Han visitado estos días la casa consistorial La alcaldesa, Matías Teo Ha sido la encargada de guiarlos En el recorrido por el ayuntamiento Donde les ha enseñado Algunas de las curiosidades De la institución, les ha presentado Al personal y a los concejales Incluso han simulado Un pleno En el salón de plenos Del edificio La alcaldesa ha querido dar las gracias A la asociación palmeña Guadalquivir Por el trabajo realizado Y ha mostrado su compromiso Para que el proyecto Aumente en los próximos años Sabemos que han Efectuado multitud de actividades Tenemos constancia de ellas Entre ellas el ayuntamiento Ha colaborado con la actividad de piscina Yendo a la piscina Yendo a la piscina Que creo que estos niños Han ido todos los miércoles Se le ha puesto un autobús Desde el ayuntamiento Ha colaborado con este programa Financiado por la Junta Andalucía Sé que también han tenido actividades Como Cineforum Y sobre todo Concienciación Concienciación medioambiental Educativa Esta es una actividad más Daros las gracias A la asociación Guadalquivir Daros las gracias Por la gran labor que hacéis Siempre lo digo Es una asociación Que siempre está ahí Cubriendo ese bienestar social De todo De todo y cada uno De los palmeños Son 11 años 11 años Gestionando esta escuela de verano Y espero que sean Muchísimos Muchísimos más Nosotros vamos a poner Todo nuestro empeño Dentro de nuestras propias competencias Para ayudar A fomentar la escuela de verano Para ayudar A esas plazas Tan necesarias Que nosotros Impulsaremos Y hablaremos Con quien tengamos que hablar Para dar la apertura A todas las plazas Que sean necesarias Con respecto a las plazas Cubiertas de las 60 ofertadas Finalmente se han dado cobertura A 65 Niñas de la ciudad Pero el compromiso Es seguir intentando Aumentar ese número de plazas Así se ha comprometido La alcaldesa La representante De la asociación Guadalquivir Yovanka Reyes Quiso agradecer La disposición De instituciones Y empresas Así como explicar Por qué visitan El ayuntamiento Los niños De la escuela de verano Una de las temáticas Que tenemos dentro De la escuela de verano Es conocer nuestro pueblo Y creemos que es muy importante Que todos los niños Y todas las niñas Que participan Conozcan el funcionamiento De su ayuntamiento Conozcan la cultura local Conozcan el museo Los espacios que tienen Donde practicar Un ocio libre Y saludable Y de este modo Podemos cerrar La escuela de verano Además muy agradecidos Por la gran participación Que hemos tenido Y como bien he dicho Por la colaboración Pues con ayuntamiento Que siempre ha estado Dispuesto a participar En todas las cosas Que le hemos pedido Con la junta Porque gracias a la junta Podemos llevar a cabo Esta escuela de verano Y también pues agradecer Desde aquí A todos los colaboradores Y a todos los proveedores Que sin ellos Tampoco es posible Realizarla Muchas gracias Además de visitar El ayuntamiento De la mano de la alcaldesa Y los concejales Los niños y niñas De la escuela de verano Han conocido el museo Victorio Luquino Y la ciudad Y quedaron cautivados Con los diseños Y las distintas salas De la exposición Finaliza así Una escuela de verano Destinada A las familias En situación de vulnerabilidad Que pretenden Mantener El próximo año Tanto la asociación Organizadora Como los miembros Del gobierno Del consistorio palmeño Tanto la asociación